¡Osaya otra vez! ¡Tobrá una! ¡La Amarilla! ¡La Amarilla! ¡Los 20 años a la mano! ¡Tantó el lol! ¡Los 21! ¡Osaya otra vez! ¡Ossaya otra vez! ¡Los 22 no se van a nunca al tajador! ¡Elos 6! ¡Es 2! ¡Osaya! ¡Osaya cobrá una! ¡Osaya otra vez! ¡Que suelto! Otra vez, otra vez más ¡Miralo, sal! ¡El 10, miralo! ¡Ustedes pasen los dos cabrón! ¡El 10, miralo! ¡Ustedes pasen los dos cabrón!